Pues sí, señores, esa es la verdad Hay un señor de talento y razón Inteligente, despierto y gentil Que rinde culto siempre al corazón ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Yo les voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a decir Pachito Eche Le dicen al señor Pachito Eche Te hace gran sensación Pachito Eche Baila con gran ardor Pachito Eche Tiene gran expresión Le gusta el baile y el verso de amor Imprescindible en cada reunión Es generoso y muy trabajador Y es muy querido en toda la nación ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Yo les voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a decir Pachito Eche Le dicen al señor Pachito Eche Te hace gran sensación Pachito Eche Baila con gran ardor Pachito Eche Tiene gran impresión ¡Ay, ay, ay, Pachito! ¿Qué te pasó? Pues sí, señores, esta es la verdad Hay un señor de talento y razón Inteligente, despierto y gentil Que rinde culto siempre al corazón ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Yo les voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a decir Pachito Eche Pachito Eche Pachito Eche Pachito Eche Pachito Eche Pachito Eche Pachito Eche